Señores de los partidos, pasen con sus bellos de la quinta pelea de compromiso El día 10 de diciembre, en un palenque de Chiautla, vimos correr un gallero El Chorocampo, señores, un hombre que en los palenques, siempre había sido el primero El empresario alcahuete, les dijo a sus corredores, las peleas van a ser siete Todo está bien calculado, don Melchor contra el palomo, o ganarnos un billete Cuando soltaron los gallos, de la primera pelea, Montiel se quería rajar Ya pelea su mitote, conozco a Melchorocampo, y seguro nos da capote Y aquí hay cien mil pesos a ver, y me dicen si quieren más, desea el palomo Decía don Melchorocampo, saboreando su tequila, acomodado en su mesa Traigan billetes sin miedo, que el palomo no nos gana, ni porque haga una promesa Luego contesta el palomo, acariciando a su giro, mis gallos no están maniados Vamos a echarles billetes, y ojalá que Dios agarre, a tus gallos confesados Las dos primeras peleas, se las ganaron a Ayutla, con dos gallitos muy buenos No se preocupen muchachos, dijo el palomo tranquilos, que ahorita viene lo bueno Armando Torres, mi amigo, les grita y les va mi resto, y al fin traigo pasaporte Por el partido de Ayutla, total que si me lo ganan, ahí me repongo en el norte Vino la tres y la cuarta, el palomo y su partido, arrastraba en las apuestas Cuando pidieron la quinta, y a don Melchor y sus cuates, iban buscando la puerta Don Melchor muy enojado, le dice a su soltador, no me corta la navaja Sube los gallos al carro, que este maldito palomo, nos va a ganar la ventaja La empresa paga talones Y los señores de Ayutla, y los señores de Ayutla, aplaudían a su partido Cuando pidieron la quinta, don Melchor contó y gallos, ya había desaparecido Como la vez compañero, le decía Pedro a Montiel, tú que hablabas de mitote Que un palomito de Ayutla, en un palenque de Chiautla, echó a correr un coyote Señores ya me despido, para venir a un palenque, hacen falta pantalones Lo cierto es que por ahí dicen, que el empresario y sus peones, todavía deben talones Que el empresario y sus peones Gracias por ver el video.